Mucho se discutió sobre si había sectores de prensa y sectores mediáticos, comunicacionales y sectores políticos que generaban provocaciones para generar violencia, siendo que no existía detrás de tales actividades ningún reclamo legítimo, ni a nivel político, ni a nivel laboral, ni a nivel derechos, sueldos o ideas. Bueno, para los que tengan dudas de si existe un grupo de gente metido en la política a través de la prensa y de los medios y de los partidos que genera violencia a través de ambiciones ilegítimas y de conductas delictivas, me parece que la respuesta inmediata hacia si existen tales actividades la tienen a la vista diariamente varios medios de comunicación.